La comunidad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de la libertad, LGTB, promueve el cumplimiento de la Ordenanza Regional de Igualdad de Oportunidades, aprobada por la pasada gestión regional, pero que ha quedado estancada. Desde su inicio hasta la fecha, pues se han adherido muchas más comunidades y asociaciones TGLB. Somos ocho ahora, antes éramos dos o tres, somos ocho. Tanto así que por primera vez en la región de la libertad, la comunidad TGLB va a tener su propia bandera, la que está acá, esta es la del orgullo gay, para su conocimiento, y esta es de la red trans. Promueven que sea reconocida y respetada su orientación sexual, y se elimine la discriminación laboral, el maltrato psicológico y el abuso contra los miembros de su comunidad. Ya estamos encaminando este tema, tenemos mañana una reunión a las seis de la tarde en sus instalaciones, y creemos que por parte del gobierno regional, por parte del gobierno municipal, provincial, y también de los distritales, deben unirse en este trabajo de una verdadera inclusión. Organizan un desfile por el orgullo LGTB para este 26 de marzo. Y eso es lo más importante, porque una mujer trans, un hombre trans, un chico que es gay visiblemente, o una chica desviene visiblemente, el empleador simplemente dice, ya te vamos a llamar.